¿Sabe que el agua que consume en su hogar proviene del acuífero guaraní? Desde 1998, Rivera ha experimentado una gran explosión demográfica influenciada por la economía del país y la región. Esta situación ha llevado a un mayor crecimiento de la ciudad, principalmente en las zonas periféricas, debido a un alto porcentaje de inmigración interna hacia la frontera. En los últimos años, cabe destacar el momento próspero que está pasando la economía riverense por la alta cotización de la moneda brasileña frente al dólar, situación que favorece el turismo comercial en la ciudad. Para recibir a los numerosos contingentes de turistas que visitan nuestra frontera, atraídos por los nuevos comercios, se dio la necesidad de mejorar la infraestructura de la ciudad, situación que está generando una importante cantidad de residuos en los distintos puntos de nuestro medio. Esa cantidad de residuos se ve reflejada al finalizar cada jornada donde se observan calles y veredas totalmente sucias debido a las malas prácticas de la población en lo que se refiere al cuidado del ambiente. En contraposición a esto, se observan personas recolectando restos de desechos los cuales permiten su sobrevivencia diaria. Y eso se vende todo para acá en Ribera, hay un galpón ahí que compran. Y sé que eso va todo para las botellas de plástico, o para las bolsas de nael. Es una entradita más para uno, pero también a la vez está construyendo que para el medio ambiente. Solo cuando se haya secado el último río, talado el último árbol y matado el último pez, el hombre se dará cuenta que no puede comerse el dinero. ¡Suscríbete al canal!